Hola, soy Eva Cibercon Modelo y estamos ahora en el efidre de Oscar La Gualata acá en la Embajada de Indonesia Mi colección es que trabaja con artesanos, con textiles indoneses Así que intento preservar la cultura con textiles, desde tradicional hasta moderno Así que toda la colección es de batik de mano, es como pintura Normalmente se usa un sarong, pero intento desarrollar una estructura moderna Así que estoy ayudando a la cultura y a la gente a través de la fashion Es por eso que intentamos saber sobre los latinoamericanos, especialmente lo que les gusta Los colores, los textiles, los motifs y todo Así que creemos que los indoneses y los latinoamericanos tienen la misma cultura, la misma cultura y el background, así que es por eso que llegamos con más color, más detalles y la misma Mi expectativa es que para el futuro, que podamos trabajar juntos con la fashion Porque la fashion es global ahora, así que todos pueden apreciarlo Y luego lo importante es la cultura, porque creo que en Latinoamérica hay una cultura fuerte Y luegoNGALÓN La industria es muy poco conocida en Chile o en Sudamérica en general. En realidad tenemos muchas cosas para promover y hacer para el mundo extranjero. Y uno de estos es el heritaje cultural, como el batik, los costumbres tradicionales, los costumbres y también las bandas y la culinación. Así que queremos hacer esto más conocido en Chile. ¡Gracias!